El señor Luis Mendoza, ¿cómo andás Luis? Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, acá te tuvimos una vez y... ¿Ya nos visitó? Sí, sí, con algo para mí muy interesante que tiene que ver con la defensa personal para mujeres y que tiene que ver más que con las fuerzas, más que diría con las mañas, ¿no Luis? Pero vos lo vas a explicar, incluso se hace una actividad que vos haces todos los 8 de marzo, si mal no me equivoco, ¿y qué consiste en qué? Y para que hagas también la invitación. Bueno, como todos los 8 en conmemoración al día, lo que trato de hacer es alguna actividad donde las mujeres puedan participar y llevarse algo de lo que yo hago. Concretamente, como yo les había explicado otra vez, yo enseño Kramadá, que es un sistema de defensa personal israelí, y lo que hago es enseñarles o mostrarles algunas cosas que les pueden ser útiles si llegarán a tener una situación de violencia extrema. Obviamente, lo que ven es la punta del iceberg a la que se arriba después del entrenamiento, ¿no? Pero si alguien es capaz de aprenderlo rápido, se lo lleva y es algo que lo pueda acompañar toda la vida. ¿Y por qué decidís, por ejemplo, hacerlo en el Día de la Mujer? ¿Qué ves también vos en cuanto a la posibilidad que tiene una mujer, que, digamos, tiene un cuerpo generalmente más chico, incluso no se pelea tanto como nosotros en la primaria, o sea que no tiene escuela en ese sentido, para defenderse, que es defenderse, ¿no? Que es lo que hablábamos esa vez. O sea que es como hacer algo que repela la agresión. Exacto. A ver, una situación de violencia solamente se puede repeler con una agresión controlada. Es decir, hay que actuar. Entonces, la mujer tiene una manera de defenderse o de moverse, diferente a la que tenemos los hombres. Pero no por eso menos eficaz. Solamente hay que entrenar algún tipo de reflejos o situarse en el momento y generar lo que yo te comentaba la otra vez, esa ventana de oportunidad para poder zafar de la situación, que es lo primordial. Acá no estamos hablando de una mujer que sea, por ejemplo, funcionaria pública de seguridad, la cual tiene la obligación de además hacer otras cosas. Pero una persona común y corriente, lo primero que tiene que hacer es preservar su integridad física. Entonces, salvado eso, estamos bien. Y después de practicarlo, Sol te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Ya los reflejos salen, por ejemplo, de manera automática? Si vuelvo a entrenar regularmente, sí. Justamente el taller, la intención que tiene es que las personas se den cuenta de lo que pueden llegar a hacer. Hay personas que de repente no se dan cuenta que pueden hacer un lanzo, una proyección, hacer una palanca que les permita zafar en ese momento. Claro, o sea, son todas herramientas que tienen, por ejemplo, para tratar de salir de la situación de violencia, ¿no? Exacto. Bueno, digo porque aparte para que sea creíble, porque está cuestión de decir, bueno, entonces, ah, va, va, pa, y lo dejás fuera de combate. No, sino que a ver cómo rajás. Exacto. Sí, sí, la idea es esa. Nosotros partimos de esa premisa. Preservar la integridad física de las personas, nada más. Respecto a eso quería preguntarte, ¿cuánto hay de fuerza en la defensa personal y cuánto hay de técnica? Bueno, a ver, depende de la persona, pero en realidad lo óptimo sería 50 y 50. Ajá, bien. O siempre más técnica que fuerza. Bien. Porque todos nos cansamos en algún momento. Claro. Yo, por ejemplo, entreno con mi hija. Sí. Mi hija pesa 54 kilos. Yo peso 88, 90. Y hoy me tocó entrenar con una persona que pesa 120. Entonces, yo estaba en la misma situación que está mi hija generalmente. Claro. Así que es un poco así, ¿viste? Lo ideal sería 50 y 50. Pero todos nos cansamos en algún momento. Y te pregunto una cuestión que tiene que ver con las experiencias y las cosas que se viven en esos talleres, que me imagino que debe ser muy fuerte, ¿no? Porque ya ir con la idea de que, a ver, de que es posible que tengas que estar en una situación como esa, ya se deben dar hasta charla. Pregunto la cuestión de, primero, la cuestión psicológica de cómo estar en ese momento y también la posibilidad de hasta dónde sirve la palabra y hasta dónde alguien debe darse cuenta que ya la palabra no sirve. Bueno, siempre la primera barrera es la disuasión, es decir, lo que uno puede hablar, lo que la persona puede decir. Pasar esa barrera, cuando ya se invade el espacio personal, entonces ya hay que persuadir, hay que realizar alguna acción como para que la persona abandone lo que está haciendo, la persona que va a agredir, ¿cierto? Entonces, ese límite lo tiene que explorar cada persona, ¿no es cierto? Si alguien te toma del cuello, obviamente que sabés que algo vas a tener que hacer. Mirá, yo te voy a contar, yo tuve un maestro, que era, que existe todavía, que es mi tío, que me di en el momento que me contaba esto, uno noventa y cinco, casi te diría que cuadrado, o sea, uno noventa y cinco, también, o sea, un tipo grandote, unas manos que era como, qué sé yo, cada dedo era una gamba mía, y él una vez me dice, yo era muy chiquito, y me dijo lo siguiente, mirá, me dice Pablo, vos no tenés que pelear, vos cuando estás en una situación, empezá a mirar para el costado, y si ves que hay una piedra o algo, vas a agarrar la piedra, tirále y corre, ¿no? Y digo, porque eso, vos sabés que siempre me quedó en la cabeza que si alguna vez tenía que enfrentar una situación, iba a ser eso, porque me pareció hiper lógico, una forma como de sorprendir y rajar, porque no tengo ganas de pelear. Entonces, pregunto, todas esas cuestiones, ¿se charlan también como lo que podés tener a manos para salir de la situación? Porque vos estuviste acá, y me quedó claro que es la cuestión de cómo hacer para salir de la situación, ¿no? Cómo hacer, incluso uno está pensando en la violencia doméstica, o sea, en una casa. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Una de las cosas que pasan en los talleres es que la gente se les abre muchísimo la cabeza en cuanto a cuáles son todas las oportunidades que tienen, que podrían tener, o que pudieron tener. te doy un ejemplo, yo lo que hago es mostrarle cómo es una agarra del cuello real, ¿sí? O sea, ¿cómo que te agarra del cuello? Cuando alguien te agarra a vos, bien. Sí. Exacto. ¿Cómo sería? Porque, ¿qué es lo que pasa? Si vos identificás que la agarra del cuello no te va a matar, o no te va a lesionar, ese tiempo lo tenés como para actuar en algo. Claro. Entonces, una vez estaba en un taller mostrando cómo era y una de las chicas me dice que no, preferiría que no me lo hago porque ya me lo hicieron. Uy, se hace lo bien hecho. Qué terrible. Y digo, bueno, está bien. Y me dice, y la verdad que ahora me doy cuenta que zafé porque me soltaron, o sea, porque no quisieron apretar más. Y muchas otras me dijeron, y pensar que yo me asusté y no me iban a hacer nada. ¿Me entendés? Entonces, en ese momento podrían haber hecho alguna cosa como para salir más aereosa de la situación. ¿No es cierto? Claro. Y por ahí sufrían un poco más de lo esperado. Gracias a él. Claro, aparte también sabiendo que no hay ningún manual ni ninguna seguridad porque vos tenés un tipo o una situación agresiva cuando vos no querés participar estás en desventaja. Entonces, a ver, son herramientas que vos das. Incluso quizás alguien decide que quedarse quieta es la mejor solución. ¿Qué sé yo? El tema es que tenga las herramientas por si no quiere hacerlo así. O por si ve que ya no hay forma de volver atrás. Hay muchas cosas que se consideran, ¿no es cierto? Nosotros en los sistemas de rebelión se estudia mucho el lenguaje corporal, el comportamiento de la persona, cuáles son posturas de agresión y cuáles de no agresión, cuáles son de un poco de sumisión y cuáles son de lucha. Es decir, todas esas cosas ya están estudiadas que el agresor las lee y vos podés encenderlo más o tal vez tener un tiempo más como para zafar de la situación. La idea es no encender a nadie. Pero bueno, a veces eso escapa y cuando eso escapa y esa barrera se pasa, es donde vos tenés que accionar para no terminar lesionado. Me imagino que se practica también el tema de la reacción, por ejemplo, porque estando en una situación así te podés quedar en shock, como que no sé cómo hacer para reaccionar y de alguna manera poder reaccionar rápido. Hay tres reacciones. O corres, te paralizás, o luchás o te defendés. Son las tres posibles. Según nuestro cerebro reptiliano ya evolutivo, son las tres que hay. La idea es canalizarlas en nuestro beneficio después de con el entrenamiento, ¿verdad? Algunas personas adquieren mayor la reacción más adecuada con menos tiempo y otras necesitamos entrenar más. ¿Se puede salir rápido de esa parálisis? A eso voy. Sí, depende de la persona y del tiempo de entrenamiento que tenga. Bien. Por eso te digo, hay gente que reacciona enseguida, hay gente que tiene ciertos reflejos que son naturales y rápidos y otros que los tenemos que entrenar siempre. Bien, Luis, no sé si quieren hacer alguna pregunta que tenga que ver con esto. A mí me parece interesante, bueno, acá nos dicen que se trabaja sobre el estrés de la situación, después hay una pregunta, bueno, dice, la ayuda se utiliza la fuerza del oponente, bueno, hay un montón de cosas que en realidad, bueno, acá me dicen que yo no puedo ni pelear con el nenito del materno, lo cual es totalmente cierto. Pero lo que digo es que es muy interesante porque me parece que también la seguridad de tener alguna herramienta te ayuda a sobrellevarlo con mayor tranquilidad a la situación en general o a las situaciones. Capaz que vos sabés, tenés un montón de herramientas y no la usás en toda tu vida. Sí, y es mejor no usarlas, obviamente. Claro. Claro, claro. Es mejor no usarlas, pero bueno, realmente, lamentablemente, la seguridad también es una sensación. Sí. Por más que, eso se haya dicho en algún momento. Y se enoje la gente, pero sí. Sí, pero también es, si una persona que está segura de sí misma puede tal vez caminar por un lugar donde otra persona que no está segura no caminaría. A ver, eso es, son un par de herramientas que vos tenés, nada más. Sí, la verdad que es fundamental lo que estás diciendo porque creo que también, por ahí, claro, cuando lo dice un funcionario te da bronca, pero si no sería, más que inseguridad, sería la seguridad de que algo te va a pasar. Entonces, ante esa chance que uno puede ver, cada uno ve el peligro en donde otro no lo ve y a la inversa, creo que está bueno esto que, bueno, tener herramientas que te pueden dar, incluso seguridad en la vida cotidiana. No te digo que vas a andar por lugares, viste, qué sé yo, y vas a andar diciéndole a todos buscando en el oreja. El sistema de realidad se trabaja con una teoría que es la teoría del más uno. El más uno quiere decir que si hay un problema y vos lo solucionás seguro que atrás puede haber otro. Entonces, la idea es siempre ir adelantándote un paso. Vamos a un ejemplo concreto. si vos estás en un lugar y te sentás en un bar, lo más lógico sería que primero identifique la salida de emergencia. Claro. Eso es pensar en el más uno. Vos estás seguro, no pasa nada, pero si algo pasa sabés por dónde salir. Claro. Bueno, eso es lo primero que deberíamos buscar o tener en vista. Sí, aparte, claro, en un estado de estrés también es tratar de alguna manera de aprender a manejar la situación. Qué sé yo, yo también creo que cuando vos estabas acá contabas, a mí me han pasado situaciones de, digamos, de robo, cosas así, que yo la tomo con total tranquilidad y después cuando pasa el tiempo, capaz que, qué sé yo, tres, cuatro minutos se me afloja hasta el último diente de la mandíbula. Y es una forma, ¿no? Se me baja, vos me lo explicaste, que me bajó la adrenalina o cosas así. Pero bueno, eso es notable, ¿no? En cada momento. Hay toda una serie de factores que se hacen actual. Claro. Luis. Bueno, así que quienes quieran participar en el evento, los espero mañana en la vecinal barrio Candioti Sur, Marcial Candioti 28-99, a partir de las 19.30 horas. Vamos a hacer primero una clase de FAIDO, que es un fin de combate como para entrenar un poco, divertirnos, aflojar, y después vamos a ir concretamente a esto para quienes quieran participar. Bien. Es sin costo, así que pueden hacerlo. Qué grande lo tuyo. Muy bueno, entrada libre y gotitito para todos en la vecinal de Barrio Candioti a las 19.30, ¿no? Van a ser FAIDO, NO, CRA, MACA, NO, Este, ¿cómo me gusta? Porque es un invento argentino, te aclaro. Claro, claro. Marcial Candioti 28-99, acuérdense. 28-99. Luis, gracias, un oyente que siempre nos aporta un montón de cosas. A ustedes, a ustedes, porque por ahí esto no es fácil de difundir, lo que sé yo, así que gracias por darme los minutos, gracias. No, por favor, a vos por hacer. Lo escucho siempre. Sí, siempre leemos sus mensajes, todos los días prácticamente manda mensajes. Un gran abrazo, Luis.